¿Dónde está Angie? ¿Dónde está la grandota esta? ¿Dónde está? Ah, Gabrielita Oviedo y Angie. No, la otra. ¿Anabel? Anabel, ¿dónde está? Pero no es mamá Anabel. Pero no sabe ella si es o no. Esto es pa' ella. Ah, esto es pa' ella. Ya. Esto se lo voy a hacer llegar. Él lo da. Dígale algo aquí a las mamás, Alcalduli, por favor, van a estar en la unidad. Una canción, una canción pa' la madre. Ah, bueno, lo voy a presentar. Atención, señora. ¿A quién me va a presentar? Lo voy a presentar. ¿Va a cantar una canción pa' la mamá? Pues, pero ¿y usted a quién me va a presentar? No, no digo... A usted lo voy a presentar ahorita pa' que cante. Explica bien, pues, carajo. Uno no sabe qué querés. No, no se enojes. Ya. No se enojes, señor alcalde. Ya. Escúcheme. Lo voy a presentar. Ya. Y de ahí usted va a cantarle a las mamás. Ya. A ellas que están... Ya, entendí, carajo, de una vez. Ya. Ok. Atención. Señoras y señores, es un honor tenerlo con nosotros. Se ha venido banda en pecho para felicitar a todos esos seres humanos, las mamás, que son los más cercanos que uno tiene a Dios. Está con nosotros el alcalduli y él le canta a las mamás, así. Esa muchachita, cuando yo la dejo caminar, se levanta. No. Un aplauso para el alcalde. Gracias. Bueno, ahí está el cariño del alcalde. Gracias. Ya lo saben, esta noche todos nos vamos a la unidad educativa CAMBAO a partir de las 7 de la noche. Y el domingo. ¿Y el domingo? El viernes, el domingo hay dos funciones para la madre. Hay dos funciones para la madre. Gracias, Víctor. Hay dos funciones. Gracias. Para la mamá. Los esperamos. Lleven a su madre, carajo. Ay, Chaplin, vamos a ir. Tiene que ir a Chaplin. Trasládense. Trasládense. Trasládense su alegría a Chaplin. Ah, ya. La alegría hay que ir a... Felicidades. ¿A mí? Pues, porque está volviendo. Lo he visto, lo he visto. Ahí con unas cosas que está haciendo. Ah. Unas novelas. Una... Huicho, el huicho cruceño, carajo. Estamos volviendo. Estamos volviendo con... A trabajar. A trabajar. Gracias, mi alcalde, señora. Nos esperamos. Viernes, sábado. ¿A dónde? En Chaplin Show. Hoy día. Hoy día viernes, sábado, el domingo, dos funciones. Bien. En Chaplin Show. Bien. Para cargarse de risa. Como se está riendo, Anabel. Mira ese chistecito ahí. Se está riendo, Anabel. Gracias por la sonrisa, amiga. Aconsejanos algo. Está volviendo.